Efectivamente, esto es fuerte, van a dañar. ¿Tiene la suerte de que está embarazada y no le sale en este día? Ay, gracias a Dios, tengo mi barriguita. No es mi desarrollo natural de mi cuerpo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No es una vaina de brujería, ni nada de eso. Ah, bueno. Pues ya, 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 si no le hicieron más de ojo, ya no le van a hacer. No, se lo rompen. ¿Se lo rompen? Ay, sí. ¿Cómo así? Ah, ok. Sí, eso se le quita. Sí, eso se le quita. Porque ella lo tenía bien. ¿Cómo hace que se rompen, que le rompen el medio ojo? Ay, mira, Mary, Mary, Mary la ve y Mary la tumba, porque Mary tiene los ojos atravesados. ¿Quién? Mary. Mary, la familia de los Jiménez, esa gente. No relajes. Ay, sí. ¿Que tiene los ojos atravesados? Ay, sí. Allá hay una que casi todos los días tienen que estar y me la llevando allá. De estas de ahí. Ah, pues. ¿Un solo ensalvo? No, yo le di tres, seis le di yo. ¿A qué? A esta. Ah, le di seis porque le di tres por adelante y tres por atrás. Ah, eso es por allá, eso vale. Para si la cogen de paida y de frente porque a veces la cogen de paida. Ya. Hasta los cabellos, la gente, la gente los cabellos. Ah, pues, pero espérate, tú puedes darle uno a los cabellos. Ay, la gente, la gente, ay, de una vez rompen. Ay, que cabello es más bonito. Cuando viene a ver, se le canta odita y se le pone mal. Ay, pues, y entonces, ¿ahí que tú esperas? Pues, ¿y tú estás ahí? Sí, le miran mucho los cabellos. Ay, pues, ¿ahí que tú? Una vez había una muchachita que la tenían, este, la tenían interna, duró siete días, le quitaban 14 mil pesos. La sacaron, la llevan de Garabón, no la quiso, se la llevan para Santiago. Ya yo la había ensayado, ya, ya en la tarde, en la noche, ya la muchachita estaba, porque al otro día tuve yo que coger para Santiago, a Santiago de la muchacha. Ay, ay, ay. Que le miran los cabellos a ellos. Pero yo me pongo a hacerle gracias a la muchachita, tú, me dice dicho, si no, Boquecita. ¿Cómo? Boquecita. Si no, me dice, ¿qué? Callaíta. Y mi mamá hoy no le pasa nada. Ah, bueno. Hay gente que tiene un... Onde Pepi y yo una vez tenían una mata en naranja. ¿Uno le dice Boquecita? Uh-huh. Tenían callaíta. Cuando le digan, eh, que pelo más lindo, uno le dice Boquecita. ¿Así a quién decirle? Dicenle la otra palabra. Callaíta. ¿Cuál es la otra palabra? Careculo. Careculo. Sí, tú, callaíta. Ah, que le digan que pelo más lindo le dice careculo. Ah, pa' que... Pa' que... Pa' que no le quede... Ah, pa' que... Para que no le hagan na'. Pa' que no le hagan na'. Onde Pepi, ya había una mata en... Esa no tenía hoja más que naranja. Pasó uno, oye, y a poquitos ratos la naranjita. Pero, Ada, 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 espérate que no entendí bien. Sí, pa' que... Pa' que no le dé más... No le llegue el maldito a la niña. No, no, pa' que no le pasen na'. Pa' que no le pasen na'. Si una gente le dice que el cabello es más lindo, uno entre los diez le dice careculo. No, sí, no. O... Mientras yo esté haciéndole gracias a la mucha, porque es que hay gente... Ah, mientras le están haciendo... Mientras le están haciendo gracias, uno se mantiene diciéndole... Sí, callaíta. Callaíta, careculo, o qué sé, cómo es, por qué sé. O cualquier otra palabra. O cualquier otra cosa que uno quiera. Que pica. Y carefuiche o algo así también, vale. Como... Lo que sea. Decirle dicho. Ah, decirle dicho. Ah, no, pues no te preocupes. Deja que le vengan a hacer gracias a la muchacha. Bueno, pues déjame... Seguir para acá. Ah, date.